Música La casa no es más que un lugar al que poder regresar Cada vez que por un traspié necesitas que un poco de calor te obligue a volver al camino Música Si piensas tan bien como pienso yo que la vida es un pájaro Que hay que perseguir y que echar raíz les puede ir muy bien a los árboles ¿Qué haces quieto? Vuela más alto más, vete más lejos ya De un solo trago, bebete el azul del cielo Mucho más alto más, mucho más lejos ya Hasta encontrar el corazón del universo Música Tan solo es presión de querer o no aprender a ser prácticos La imaginación es la que después con su gran poder nos hace mover Los pies del suelo Vuela más alto más, vete más lejos ya De un solo trago, bebete el azul del cielo Mucho más alto más, mucho más lejos ya Hasta encontrar el corazón del universo Música Vuela más alto más, vete más lejos ya De un solo trago, bebete el azul del cielo Mucho más alto más, mucho más lejos ya Hasta encontrar el corazón del universo Vuela más alto más, vete más lejos ya Vuela más alto más, vete más lejos ya De un solo trago, bebete el azul del cielo Mucho más alto más, mucho más lejos ya Hasta encontrar el corazón del universo Vuela más alto más, vete más lejos ya De un solo trago, bebete el azul del cielo Mucho más alto más, mucho más lejos ya Hasta encontrar el corazón del universo Vuela más alto, más, vete más lejos ya De un solo trago de la eterna sur del cielo Mucho más alto, más, mucho más lejos ya Hasta encontrar el corazón del universo Más alto, más, mucho más lejos ya